Este vídeo nos lo trae en eva.com donde podréis comprar claves digitales para los diferentes juegos que ya hayan sido lanzados así como las reservas de los principales juegos, todos con hasta un 70% de descuento, muy suculento, enlaces en la descripción. Hoy es domingo y hoy toca una nueva ración de Xbox News, un Xbox News cargado de noticias, first party de Xbox, vamos a hablar mucho de diferentes proyectos, iniciativas, movimientos de Xbox, vamos a hablar, como habéis visto en la miniatura también, de About, traigo información calentita y en primicia y muchas cosas más en un Xbox News, una de vuestras secciones favoritas, una sección cargada de información de vuestra plataforma favorita de Xbox, así que sin más dilación, sin más presentaciones, veniros conmigo que empieza un nuevo capítulo de Xbox News. Empezamos con algo que si seguís el canal habitualmente no debería ser noticia, pero como sé que me vais a preguntar por ello si no hablo de ello, pues bien chicos, sabéis que Xbox está creando una división del Global Publishing para desarrollo de juegos nativos en la nube, en este caso dirigida por King Swift, algo que como os digo no debe ser novedad porque fue una sección que oficialmente se anunció, como estaréis viendo, el 21 de julio de 2021 y de la que durante el mes de abril-mayo os hablé yo precisamente en relación al proyecto Kojima y de esa intención de Xbox de desarrollar juegos aprovechando la tecnología de la nube, repito, juegos de manera nativa, no juegos que aprovechan la nube para ciertas cosas en específico, sino juegos desarrollados en la nube de manera nativa y uno de los proyectos piloto de esta división es el proyecto de Kojima, que actualmente por la información que tengo os puedo decir que sigue adelante y que no tengo ningún tipo de información que lo contraríe, al menos hasta el día de hoy. Así que chicos, si os habéis enterado, lo sabéis, no estoy haciendo nada nuevo, división del Publisher para desarrollar juegos en la nube y los que me vendríais a preguntar si no he hablado de ello, pues bueno chicos, aquí habéis visto las imágenes de que es una cosa que lleva mucho tiempo creada. Pasamos a hablar de un nuevo partnership, en este caso en Europa, parte de Xbox, estamos hablando de la Federación Francesa de Fútbol, ya hubo un acuerdo previo de Xbox con la Federación Inglesa, con lo cual patrocinará, será patrocinador oficial de la Federación Francesa de Fútbol Xbox. Como tal, esto solo recoge a los equipos nacionales, selección francesa masculina, femenina e imagino que categorías inferiores. Por supuesto, esto no sostiene ni la Liga Francesa, ni el PSG, ni la Ligue 1, igual que el de la FA, la de la selección inglesa, no comprendía obviamente lo que es la Premier League. Interesante que Xbox iba haciendo patrocinadores en Europa, uno de los mercados que por mucho nos parece de los más abandonados por parte de la marca en términos de marketing. Pasamos a hablar rápidamente del evento Future Game Show, un evento que retransmitimos en directo en este canal, en el que hubo dos nuevos anuncios para día 1 Game Pass. Por un lado, este juego que me enamoró, este Rocket League de Golf, en este caso Turbo Golf Racing, que ya ha confirmado su llegada día 1 a Game Pass, y que también os podéis ir apuntando en Xbox Insider a la beta, que han dicho que próximamente llegará. Por otro lado, Marauders, una especie de shooter, que parece que tienes looter shooter multiplayer, del rollete a lo mejor, Escape from Tarkov, Marauders, de Team 17, que también se lanza día 1 en Game Pass, aunque este parece que es exclusivamente de PC, así que sería día 1 en PC Game Pass. Pasamos a hablar del estudio de Xbox Tango Gameworks, que como tal, sabéis que acababa de lanzar un nuevo juego, Ghostwire Tokyo, el cual ha tenido unas reviews mixtas, pero que en general parece una experiencia bastante interesante, pues bien chicos, Shinji Mikami ha hablado en VGC, ha hablado de Ghostwire Tokyo, ha hablado de que John Joannas está hablando, trabajando en un juego que es completamente lo contrario al terror, por lo que ahora mismo podríamos descartar ese Evil Within 3, que parece que estará congelada la idea, pero la idea está ahí, y el plan, la preproducción de Evil Within 3 existe. Igualmente parece que John Joannas ha priorizado un juego que, como lo define Mikami, es el contrario, The Opposite of Horror, el contrario del terror, y que realmente quiere Tango seguir explorando otros géneros además del horror. De hecho, no es nada nuevo, ya sabéis que muchos cofrades y mucha gente ha puesto el grito en el cielo, cuando precisamente este Ghostwire Tokyo, el propio Shinji Mikami dice que Ghostwire Tokyo no es un juego de terror, y si lo jugáis sabréis que no es un juego de terror, tiene cierto arte más tétrico, más tal, pero no es un juego de terror tal y como conocemos el género del terror. Así que chicos, Tango explorará nuevos géneros, hará proyectos más pequeños para mantenerse ágil, y no es nada malo, me parece genial que un estudio trabaje en nuevos géneros y en nuevos proyectos, y no se encasille siempre lo mismo. Curiosamente, los que más critican esto son los que no van a disfrutar de los juegos de Tango Gameworks. ¡Qué casualidad! Pasamos ahora a hablar de Scorn, y es que su desarrolladora EVV Software ha compartido dos nuevos vídeos, y la verdad es que el mundo, hay que decirlo con la palabra que es, se ve tan sucio y repugnante como se veía, parece que está manteniendo a pesar de esos teóricos problemas de desarrollo que había tenido el juego. Ya sabéis que a mí es un juego que personalmente no me interesa, es un juego que mantengo el hype level por cero, pero bueno, sé que muchos de los que veis el canal estáis interesados en este título, que se lanza en octubre de 2022, día 1 en Game Pass, y bueno, aquí tenéis, como digo, estos dos nuevos vídeos que ha compartido el estudio, y que próximamente, en más actualizaciones mensuales, detallarán criaturas y armas de Scorn. Así que parece que está vivo, lo seguiremos de cerca, y por supuesto, os confirmaré, os comentaré en este caso en Xbox News, todas las novedades de este título que muchos esperáis. Ahora mismo lo que estáis viendo en pantalla, muchos os sorprenderéis, y no sabréis distinguir si es real o está renderizado en un motor gráfico. Y sí, chicos, esto que estáis viendo es el motor gráfico Unity, además, renderizado en tiempo real, apoyándose en diversas tecnologías como Maya y demás. Y bueno, chicos, están presentando tecnologías, en este caso, las que han presentado en la Games Developer Convention. ¿Por qué no metes esto de Unity? Además, qué bien se ve para ser Unity, un motor que habitualmente se utiliza en juegos móviles. Pues bien, chicos, ahora estaréis viendo en pantalla lo que es Zenimax Online, que ha abierto un nuevo equipo dentro del estudio Zenimax Online, en el cual van a probar proyectos más pequeñitos dedicados o centrados en el motor Unity, probando tecnologías y probando nuevos juegos, como digo, más pequeños. Veremos a ver qué nos sorprenden. Ya sabéis que Zenimax Online lleva múltiples proyectos, tanto actualizar lo que es el de Scrolls Online, como, por supuesto, no menos importante, esa nueva IP AAA ambicioso con su nuevo motor gráfico, que nos va a volar la cabeza. Y por último, ahora parece que proyectos pequeñitos, experimentales para Unity, en principio los debemos esperar para móvil, pero nunca se sabe por qué, como digo, esto que habéis visto de Unity es real del motor gráfico, no es una imagen capturada en la vida real. Así que, ojito con lo que prepara Zenimax Online, porque es uno de los estudios que a mí, al menos, más ilusionado me tiene de toda la familia de Xbox, y aparte de su gran IP, ahora cosas experimentales, sabéis que a mí siempre me gusta que se hagan este tipo de cosas, como va a ocurrir con Pentiment, como va a ocurrir con Project Mara, cositas así siempre son buenas para mejorar las tecnologías de cara al futuro, para mejorar ciertos mecanismos para los próximos juegos grandes, en fin. Interesante todo el crecimiento y todo lo que está ocurriendo en Zenimax Online, chicos, se vienen tiempos muy grandes y maravillosos para estar en Xbox, como siempre os digo. Pasamos ahora a hablar de Compulsion Games, chicos, y es que vais a ver dos contrataciones muy interesantes, por un lado, Colm Bannon, ex-brand manager en PlayStation, que pasa a ser brand manager en Compulsion Games. Chicos, esta contratación, aunque no lo parezca, es muy interesante, y que contraten precisamente a una persona que maneje, que dirija una marca, en este caso, la marca, la nueva IP que está dirigiendo Compulsion Games, nos da muy buenas señales, y a mí me huele que durante este año, estas pistas cada vez son más fuertes que nos mostrarían el juego de Compulsion Games a lo largo del año 2022. Vamos a verlo, toca esperar todavía, ya sabéis que podemos intentar, voy a intentar hablar con fuentes más directas del estudio, a ver si nos sueltan algo, pero esto, sin necesidad de hablar con estudio, a mí, por lo menos, me sugiere algo interesante que pueda estar pasando por las oficinas de Compulsion Games a lo largo de este año. Una persona con mucha experiencia, además, curiosamente, que se une a un estudio no tan famoso como Compulsion Games, pero que está trayendo una cantidad de talento brutal, como es el ejemplo de Christian Laros, también. Christian Laros, que ha sido productor en Warner Bros. Game Montreal durante nueve añazos, que también se une como productor a Compulsion Games. Pues, chicos, las cosas que están pasando dentro del estudio canadiense de Xbox son una completa locura, y hay que estar muy atentos y seguirlos muy, pero que muy de cerca. Estamos ya con el juego que estáis viendo en pantalla Diablo 4, esto va a ser rapidito y simplemente confirmaros que la semana que viene, atentos porque tendréis nueva actualización de información sobre el videojuego de Blizzard, en este caso explicándonos cosas de su mundo, de los environments y del equipo de arte que hay detrás de Diablo 4. Simplemente eso, chicos. La semana que viene tendremos nueva información prescrita de Diablo 4. A modo informativo y breve también, chicos. Ya sabéis que el AMD Fidelity Super Resolution 2.0 estará disponible en los kits de desarrollo de Xbox, actualmente en exclusiva. No aparecen los kits de desarrollo de PlayStation. Pues bien, AMD Fidelity Super Resolution 2.0. Por un lado, que nos desinformen. Este es el 2.0, no el 1.0, que sí está disponible hasta en Nintendo Switch. Pero hay otro detalle importante. Se está dando por hecho que Deathloop será el primer juego en Xbox que correrá con Fidelity Super Resolution 2.0. Actualmente, esa tecnología en Deathloop solo está confirmada para PC y para Xbox no lo está. Así que, si lo queréis dar por hecho, hay muchos incluso canales que se las dan de que no hablan de rumores y son información oficial y comentan esto. Pues chicos, os lo digo. Actualmente, puede ser que sí lo tenga, pero no es ni mucho menos oficial que Deathloop correrá con Fidelity Super Resolution 2.0 en consolas Xbox. Pasamos ahora a hablar de la compra de Microsoft y Activision Blizzard y es que, como sabéis, los trabajadores del estudio Raven Software se quieren sindicalizar. Y bueno, en una carta abierta al CEO de Microsoft, Satya Nadella, han pedido que Microsoft use su cualquier tipo de influencia para detener lo que ellos llaman los esfuerzos de Activision para reventar sindicatos. Microsoft ha hecho una declaración al medio Axio sobre este tema y dice que no se importen por DRA en el camino de Activision para reconocer la unión sindical de Raven, pero quedan muchas preguntas, incluyendo, por ejemplo, qué condiciones podría poner Microsoft en cualquier acuerdo de negociación colectiva cuando realmente todavía no tienen el asiento en la mesa y veremos a ver cuándo lo tengan. Como digo, actualmente Microsoft ni pincha ni corta en Activision y tiene que dejar pasar las cosas hasta que tome el control. Sabemos que igualmente Microsoft no es una empresa muy amiga de los sindicatos, pero también hay que entender que los sindicatos en Europa no tienen nada que ver con los sindicatos, o al menos la sindicalización en Europa no está para nada vista como está vista en Estados Unidos. Pasamos a hablar ahora de Age of Mythology, chicos, y es que Jeff Groove y Jeff Gordon han estado haciendo manitas sobre el tema y han bromeado un poco en Twitter acerca del retorno de Age of Mythology. Pues bien, para los que seáis nuevos por aquí, os comento que ya en abril hablaba de la posibilidad y sin duda sí hay constancia de que en World's Edge algo se está cocinando de acuerdo con Age of Mythology. En principio, el paso realista sería que realizasen una Age of Mythology Definitive Edition como Globosonda, y una vez se testen las aguas, a ver si realmente hay interés en la franquicia o no, preparar lo que se conocería como un Age of Mythology 2. Pero para confirmaros de nuevo, reconfirmaros los chicos lo que ya os confirmé en abril de declaraciones cercanas a Microsoft, Age of Mythology está más vivo que nunca. Pasamos ahora a hablar de Flight Simulator, información rápida, por si alguno lo habéis perdido, creo que no, pero por si acaso lo comento rápidamente. En Flight Simulator ya está disponible la World Update número 8, en la cual se han recreado a mano muchos de los lugares más emblemáticos de España, Portugal, Gibraltar y Andorra. Chicos, si sois de estas zonas, en este caso sé que muchos me veis de Latinoamérica, pero en este caso los que seáis de la Península Ibérica podréis disfrutar de vuestros lugares natales de la manera más bonita posible. Ya está disponible, ya podéis jugarlo en Flight Simulator World Update 8 Península Ibérica. Volvemos a hablar de nuevo de Activision Blizzard en este caso para confirmar un paso lógico tras la compra de Microsoft. En este caso es un paso lógico, pero bueno, a modo informativo lo puedo comentar, que Call of Duty dejará de publicarlo, en este caso decide ser publisher en Japón, Sony y PlayStation y que a partir de ahora va a tener su propia división de publisher Activision en Japón para publicar títulos como Call of Duty. A modo informativo, ya lo sabéis, este paso que acaba de dar Activision Blizzard. Toca hablar ahora de Game Pass y es que sabéis que, bueno, con el anuncio inminente de Spartacus, el nuevo servicio de suscripción de PlayStation, ya sabéis que muchos medios de prensa se están dedicando a comparar Game Pass con este servicio o a llamarlo el Game Pass de Xbox, una cosa que para mí obviamente es un error. Y de hecho, a raíz de esto, los analíticos, no sé si ha sido Ampere o DFC, han compartido esta gráfica en la cual demuestra el dominio total de Microsoft actualmente en el mercado de las suscripciones, en el cual conglomera o aglomera más del 60% de todas las suscripciones de videojuegos del mundo. De hecho, el 60% exactamente lo podéis ver comparado con Apple Arcade, con Google Play Pass, con PlayStation Now, con EA Play, con Ubisoft Plus y el resto, el color naranja que aglomera otras suscripciones. No sé si estará ahí, por ejemplo, a Nintendo y algunas más. Para que veáis, chicos, cuando Microsoft fue visionaria en 2017 e inició este camino con Game Pass, sabían hacia dónde iban y sin duda en este mercado, en el de las suscripciones, el futuro de los videojuegos, Microsoft va unos 4 o 5 pasos por delante. Veremos que nos tiene preparado Sony durante esta semana y no sorprenderemos o no, veremos a ver actualmente hacer ciertos pronósticos. Es demasiado arriesgado. Pasamos a hablar de Resident Evil Village y es que hay un rumor que ha surgido a través de una especie de filtración o de leak de la story de Xbox polaca ya corregido en el cual se menciona que juégalo en Game Pass o incluido en Game Pass con esa badge, con esa cinta, con ese subtítulo de incluido en Game Pass. Personalmente, viendo los contratos de Capcom, el año de exclusividad de servicio que tendría Sony, veo francamente difícil que mínimo hasta el 7 de mayo esperar Resident Evil Village. Igualmente puede pasar cualquier cosa, pero si nos ceñimos a los contratos de Capcom, salvo que lo hayan roto, esto sería la realidad y sería imposible ver este juego antes del 7 de mayo en Xbox Game Pass. Y vamos a uno de los platos fuertes. Y aquí lo tenéis, chicos, Obsidian Abode y la llegada de precisamente James Agai, el diseñador de la campaña de Age of Empires 4, que se ha unido a Obsidian. No tenemos más información, pero sumergiéndote un poco, hablando con las personas adecuadas, puedes tener información extra. Y esta persona parece que se ha añadido al equipo, bien para ser Lead Area Designer, o bien para Lead System Designer. Parece que este juego, como sabéis, Abode en este caso, va a tener ciertas decisiones, va a tener una narrativa sistémica, y aparte puede tener más cositas que nadie tiene en cuenta, y que yo he podido hablar hace prácticamente unas horas o un día, y en este caso es que este hombre, James Agai, ha sido el Lead Strategy Game Designer en el Padrino 2, un juego que era espectacular en 360, y lo curioso que tenía es que, aparte de jugar la acción del videojuego, podías dirigir tu propio imperio, como pasa en las películas, contratando empleados, planeando ataques, atacando precisamente los negocios enemigos, creando tu propio escuadrón, y esto hablando, como digo, con las personas adecuadas, ha hecho que ciertas cosas de Abode se puedan haber escapado de la lengua, y en este caso se habla de que Abode va a ser una especie de mezcla entre lo que ofrece Fallout New Vegas, lo que ofrecería un poco narrativamente y el tema de las diferentes facciones en Game of Thrones o Crusader Kings, y por supuesto el gameplay de Skyrim, por supuesto en Fallout New Vegas me refiero a narrativa sistémica, como tal, en Abode confirman que va a haber bastantes facciones, facciones que incluso podrás llegar a liderar, y que habrá también, por supuesto, dentro de estas facciones traiciones, de ahí por supuesto el nombre Abode, y por supuesto estas facciones van a tener múltiples opciones, como tal, esta contratación unida al director creativo del proyecto, que es Bobby Null, en este caso el creador del sistema, del management, del sistema naval de Pillars of Eternity 2, tal vez probablemente tengamos sistemas similares a lo que hemos visto en este sistema naval de Pillars of Eternity 2, pero obviamente de manera mucho más ambiciosa, porque el presupuesto de Abode está siendo muy, muy alto. Como tal, con la descripción de Living Lands, con el potencial que tiene esta región, que es Living Lands, y con la cantidad de facciones que existen en el mundo de Pillars, lo que vamos a ver en Abode, sin duda, va a ser una completa locura, es una idea, es un concepto absolutamente bestial, igualmente, como digo, esto es Xbox News, te voy a contar las cosas un poco de pasada, en el caso de que pueda ampliaros esto, y si os interesa, hacedmelo saber, podemos por supuesto recompilar toda la información previa, si queréis un vídeo plagado de información de Abode, incluso con mis impresiones de lo que pude ver aquel día, todo comprimido, todo condensado, en un solo vídeo, hacedmelo saber en los comentarios, pero bueno, creo que esta información no la ha aportado nadie, y en este caso, bueno, esto es una exclusiva, se podría decir, y la tenéis aquí para, por supuesto, tomarla como queráis, por supuesto, lo podéis tomar como un rumor, pero bueno, me parece algo interesante que debía comentar sí o sí en Xbox News, y bueno chicos, esto ha sido el vídeo por hoy, espero que os haya gustado, como os digo, comentarios con vuestra opinión de todas las noticias que os interese opinar, por supuesto, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de la actualidad de Xbox, y chicos, lo dicho, hacedme saber en los comentarios y con vuestros likes que queréis un vídeo o no de AboWed, condensando toda la información incluido mis impresiones de aquel gameplay que vi por abril-mayo de 2021, gracias a todos por el apoyo, con lo que digo chicos, stay sexy siempre, nos vemos en la próxima, gracias, 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 chao, chao, adiós.